Resultado del sorteo nocturno de Quiñela y Tómbola del día 10 de marzo del 2023. Del primero al décimo. 384, 812, 605, 490, 293, 298, 371, 039, 934, 852. Por repetición, para el juego de la tómbola, se sortearon los siguientes números. 36, 44. 354. 454. Gracias por ver el video.